Música Profesores de la CENTE que cumplen 18 días de paro en Michoacán y 5 en plantón en el centro de Morelia marcharon este viernes por calles de la capital para exigir al gobierno solución a sus demandas de apoyos a la educación La marcha está dentro de los acuerdos de nuestro plan de acción Los maestros marcharon desde su campamento instalado frente a Palacio del Gobierno hasta la Secretaría de Finanzas y en el cruce de Acueducto y Ventura Puente Mañana buscarán negociar su pliego con los diputados locales Pospusimos para mañana donde ya nos presentarían esta segunda propuesta por escrito en la cual ya tendríamos lo que es en sí respuesta formal Frente a la Secretaría de Finanzas encabezaron un mitin con arengas a que le resuelvan sus reclamos Nosotros, Michoacán, sección 18, maestros democráticos del Estado de Guerrero, de Oaxaca, de Tlaxcala, de todo el país Después avanzaron por la avenida Ventura Puente de Morelia hasta la esquina con Lázaro Cárdenas ¡En la lucha popular! ¡Avanzar, avanzar! ¡En la lucha popular! Y marchas a las que nos han orillado la autoridad estatal por no responder a planteamientos Enseguida llegaron a la sede del partido Nueva Alianza, donde destruyeron propaganda del partido La cuenta está pendiente, desde aquí le decimos a estos charros Para que le pedí grabar El partido del Vester Gordillo Ahorita van a venir los voceros Yo no estoy autorizado para dar una información La propia coordinadora nacional Ahorita vienen ellos y les informan Este sábado se reiniciarán las negociaciones con las autoridades, según dijo la dirigencia de la CENTE Simplemente la suspendemos para reinstalarla el día de mañana, donde nos estarán presentando la segunda respuesta por escrito Este sábado habrá movilizaciones si no llegan acuerdos con gobierno del estado Con información de Ramsés Segundo Informa Guasar TV